Gracias a todos los amigos que nos ayudan, nos acompañan a través del podcast aquí presente en la repetición. Estamos transmitiendo en vivo a través de diversas redes en nuestra transmisión Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también en el sitio estadounidense Business Talk One que nos replica desde Estados Unidos, desde San Diego, California. Hoy les doy la más cordial bienvenida a una entrevista. Está con nosotros Cristian Vega. Él es cofundador de la empresa. A ver, creo que no estamos apareciendo en pantalla. Ya estamos por aquí. Sí, creo que ya estamos listos. Él es cofundador de la empresa Talently. ¿Se pronuncia así? ¿Cómo se pronuncia, Cristian? Hola, Miguel. Sí, perfecto. Talently. Bueno, nos va a hablar de esta empresa de su impacto en México en el tema de desarrolladores. Y te doy la más cordial bienvenida, Cristian. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Excelente. Un poco cansado porque justo hoy día llegué. Llegué de viaje. Me vengo de México justamente. Y nada, pero encantado de estar acá. Un gusto tenerte por aquí. Por favor, platícame. ¿Quién es esta empresa? ¿Qué es lo que hace? Yo tengo por ahí algunos datos. Fundada en 2019. Tú eres uno de los cofundadores. Con cobertura en toda Latinoamérica. Enfocada en entrenamiento para desarrolladores. Pero platícame un poco más algunos datos. Personas que han colocado actualmente en algunos empleos. Adelante. A ver, te cuento. Talently es una plataforma tipo marketplace donde lo que hacemos es ir a buscar este talento latinoamericano que tenemos de cara a la tecnología. En este momento estamos enfocados en ingeniería de software para conectarlos con las mejores empresas que requieren, digamos, a estos, a los mejores desarrolladores, ¿no? Nosotros en este momento ya hemos trabajado con más de, han pasado por nuestro programa más de 3.000 alumnos. Ya hemos ayudado a encontrar trabajo a más de 1.000 personas en empresas súper top como Corner Shop, en Paypal, en Mercado Libre, en Nubank, Kavak, muchas de las startups aquí latinoamericanas grandes y varias empresas también en Estados Unidos. Entonces, ¿ustedes capacitan? ¿Es a través de módulos? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo le hacen las personas para entrar? A ver, nosotros tenemos, digamos que nuestro negocio tiene varios componentes, uno de ellos es el tema de la capacitación. Nosotros buscamos capacitar a las personas en tres cosas fundamentales, habilidades de carrera, o sea, es decir, cómo nosotros podemos dominar los procesos de selección y entender cómo funciona, cómo poder superar esta rigurosidad que hay en la selección de talento específicamente técnico. Los capacitamos en temas de fundamentos de ingeniería, sobre todo para superar procesos, etapas de pruebas técnicas. Entonces, reforzamos con ellos muchos de estos fundamentos de programación y aparte también para ampliar un poco el horizonte de estas personas y puedan apuntar a posiciones en el extranjero. Los ayudamos con el inglés, entonces los ayudamos a desarrollar esas skills para poder fluir mejor en una entrevista en inglés. Y ahora estamos trabajando sobre un nuevo producto que es el tema de, que es un algoritmo de afinidad, donde nosotros al tener como que toda esta información del usuario, digamos, de manera estructurada y teniendo también los requerimientos que tienen las empresas para las posiciones que tienen, estamos construyendo un algoritmo de afinidad para poder hacer como un match perfecto entre el talento que estamos capacitando y estamos verificando sus habilidades con las ofertas que existen en este momento en el mercado, que son de nuestros partners. Entonces, tenemos este algoritmo con el que buscamos aún mejor tener como que un match específico del talento con la empresa. Interesante, creo que eso ya me queda un poco más claro. Tal vez, perdón por la pregunta, no sé si ya se respondió, pero ¿hay algún costo? ¿Cuál es la inversión? Y no sé si hay un promedio en el rango de estos cursos, de estas capacitaciones de tiempo. Claro que sí, disculpa que no te contesté esa pregunta. El costo de Talently, nosotros tenemos, digamos, dos lados del negocio. Este es un negocio de Marketplace, como te dije. Entonces, por un lado tenemos nuestro modelo de negocio de cara al estudiante. Nosotros le cobramos un porcentaje de su salario una vez que consiga el empleo y un costo de matrícula inicial simbólico, la verdad no es mucho. Estamos hablando de aproximadamente 150 dólares. Y tenemos también muchos programas de beca que sirven para entrar al programa. Y luego el costo real del programa lo paga la persona al terminar, digamos, al conseguir el éxito con el producto. Luego también tenemos, de cara a las empresas, otro modelo de negocio más específico para el tema de cubrir vacantes de procesos técnicos. Entonces, lo que hacemos es la etapa de sourcing, o sea, conseguirle los candidatos para los procesos. Y una vez que la empresa logra contratar uno de nuestros candidatos, también le cobramos a ellos un porcentaje del salario que va a cobrar el ingeniero. Tengo aquí un dato. 3 mil dólares al mes en promedio. Es este ingreso con los que sus expertos se llegan a colocar dentro de alguna empresa, ¿es correcto? Así es. De hecho, esto significa para la gran mayoría, te diría el 70, 80% de las personas, un incremento de aproximadamente el doble, 2X de su salario anterior. Entonces, para ellos es algo realmente significativo, porque pasar a ganar el doble de lo que ganas ahora puede realmente cambiar tu vida, ¿no? Totalmente. Pues aquí en México, dependiendo del país, pero aquí en pesos mexicanos, cerca de 60 mil pesos en promedio es la persona que estudia en Talently, que es lo que gana dentro de una empresa. Tengo aquí algunas organizaciones de las que ustedes han colocado algunos de estos talentos que capacitan. Nada más, corrobóramelo. Rappi, IBM, Corner Shop, Microsoft, Bitso, son unicornios, son empresas de talla internacional. ¿En estas y en qué otras, estimado Cristian? Como te dije, tenemos a Nuban también, a Paypal, hemos colocado gente en Mercado Libre, hemos colocado gente en empresas estadounidenses, exactamente ahora no me recuerdo los nombres, pero muchas unicornios. De hecho, nuestro target, digamos, de empresas son empresas que están desde su serie B en adelante, en cuanto a financiación, cosa que pueden costear, digamos, estos salarios, ¿no? Y nosotros trabajamos con talento, o sea, muy capacitado, eso hace parte de nuestro proceso de selección. No todos pueden entrar a Talently, sino tienen que pasar por un proceso de selección por parte de nuestro equipo de admisiones. Entonces, ese punto me interesa. ¿Qué características, cuáles son los requisitos principales? Ya me hablabas de algunos, pero me puedes dar como detalles sobre esto. Claro, mira, el proceso de selección, lo que nosotros buscamos es que las personas tengan ya experiencia trabajando. Por ahora, no estamos trabajando con personas que recién han terminado su carrera, o que han terminado, o que acaban de capacitarse, sino buscamos gente con experiencia y que dominen stacks, llamémoslo así, lenguajes de programación que sean requeridos en el mercado, porque de forma contraria no podríamos ayudarlos, ya que nuestro modelo de negocio está orientado al éxito, ¿no? Y vemos que tenga como que estas habilidades de trabajo en equipo de manera remota, lo cual es importantísimo para que pueda integrarse esta persona a estas empresas, ¿no? Que por lo general ahora, como justamente con la pandemia, ya muchos han migrado todo su modelo a trabajo remoto y eso es a lo que apuntamos. Pues muy interesante este modelo de negocio, ya las personas una vez trabajando es cuando retribuyen de alguna manera un tipo de colegiatura, pero ya teniendo un ingreso, un ingreso importante, y bueno, Talently está apoyándolos con este entrenamiento para ser desarrolladores. Bueno, interesante todo este modelo de negocio. Para saber más, Cristian, dónde informarnos para hacer el proceso. Me puedes dar tanto tu página como tus redes sociales, por favor. Claro, nos encuentran en nuestra página web como talently.tech y en todas las redes sociales también como talently.tech. Nos van a encontrar en Facebook, Instagram, en Twitter, también movemos ahí bastante las redes y en LinkedIn es, digamos, también nuestro terreno fuerte. Cristian, antes de que te nos vayas, agradecer a las personas que están por aquí, David Alaniz, Josefina, Salón Egers, desde LinkedIn, Elia Ríos, Mariel Medina, que mandan saludos, Barta Claudia y Blanca Salazar. Pues un fuerte abrazo a todos ustedes, gracias por saludar a nuestro invitado y a ti, Cristian, muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista. Te esperamos pronto por aquí en Ideas de Negocios. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti por el espacio, Miguel. Un gusto estar acá contigo. Un gusto.